Vestido a esteuda brevemente, vamos a ver qué le sucedió a un agente de la policía de tránsito en Rumanía vestido como un amé, ahí ustedes lo pueden observar vestido como un amé dirigiendo el tránsito y parece que una vaca le tenía inquina y fue y le cayó encima y ¡tac y tí! y miren lo que le pasó a ese señor parece ser que el amé le había hecho una de las tel a la vaca y la vaca fue y ¡tac y tí! le dio un tablazo, le dio un tremendo tablazo señores, este es el reflejo de lo que está sucediendo aquí también una multa porque la vaca no tenía licencia quizás, ese es el dolor de la vaca le hacía falta la matrícula señor le había puesto un tic